Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchas personas han hecho contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También a través de nuestra cuenta de nuestro canal de YouTube, Gerencia para Todos. Ahí está la colección completa de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Pero muchas personas tienen interés en construir sus máquinas financieras, sus propios emprendimientos. Por eso está hoy con nosotros el economista Raúl de Nóbrega. Y la pregunta, Raúl, es ¿por qué es importante emprender? Muchas personas buscan nuevas formas de ingreso. ¿Por qué emprender y cómo hacerlo correctamente? Nuevamente, gracias por tu invitación. ¿Por qué emprender? En Venezuela en este momento existe una generalización y es la insatisfacción. No solo en términos económicos, sino en términos personales y profesionales. Una cosa lleva a la otra y se retroalimentan. Amigos, si usted quiere estar satisfecho relativamente a aquello que hace, a aquello que produce y al resultado que obtiene al final del mes, solo hay un puente, solo hay una vía, el emprendimiento. Y lo llamo puente porque es precisamente la unión entre el empleado descontento, entre el desempleado y el empresario. Es el camino correcto. Además, quien emprende se autoemplea y le da empleo a otros. Exactamente. Lo básico es pensar en función de tu motivación. Emprende aquello que te gusta hacer para que lo hagas de manera tan repetida que te vuelvas un experto a eso y convierte esa tu motivación en una misión. El emprender es sinónimo de tres palabras. Dar, dar y seguir dando. Mire, también es importante en los emprendimientos satisfacer las necesidades de los demás, de los públicos. Un emprendimiento que satisface mejor a los demás va a crecer y también va a ayudar a aquellos que tienen músculos, vamos a decirlo así, músculos de emprendimiento más débiles. Ejercitar el emprendimiento, trabajar con verdaderos emprendedores, hace que esos músculos, vamos a llamarlo así, de emprendimiento se fortalezcan. Mientras más personas se incorporen al mundo del emprendimiento, se elevará la calidad de vida de todos y además surgirá algo muy interesante, que es la capacidad de que las personas escojan mejor los mejores productos y tomen las mejores elecciones en todos los ámbitos. Construye tu propia máquina financiera. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.